Hola, soy Erich Ibo, erichibo.com y hoy te voy a presentar mis 5 trucos para el mes de agosto 2016. Entonces va a ser una mezcla entre trucos y un par de accesorios que se habían quedado atrás en la explicación del mes de julio. Primero no te olvides de suscribirte a mi canal YouTube, youtube.com barra erichibo, mi sitio web erichibo.com. Cualquier pregunta me pueden mandar un email a info arroba erichibo.com. No te olvides mi curso en vídeo en erichibo.com barra cursos online. Muchísimas gracias a Claudia que está detrás de la cámara saludando y llevando la parte técnica. Ya empezamos ya. Pues el otro día hablando con Claudia me dijo, oye, ¿qué realmente haría falta de respuesta para alguien que te hace esa pregunta? ¿Qué le dirías? Realmente un fotógrafo profesional debería tener todo su material duplicado. ¿Por qué? Porque si le falla el material, pues a lo mejor no puede seguir haciendo la sesión. Y si su tipo de trabajo es algo irrepetible, como una boda o un bautizo o algo así, pues razón más. Entonces yo te voy a hablar de... Aquí estamos ahí en el aire libre, por eso a lo mejor oye ruido de pájaro, de avispa o de lejos unas motos de cross que están dando una vueltita. Vale. Entonces, cualquier fallo no es culpa mía. Aprovecho la culpa de las motos. Entonces, voy a hablarte del material mínimo necesario. O sea, obviamente, si tú ganas dinero con la fotografía, tener dos cámaras es imprescindible. Lo ideal es tener dos iguales o una del modelo justo inferior, pero que en ningún momento la calidad vaya a ser mucho peor porque tiene que usar la cámara de repuesto. Segundo, los objetivos, lógicamente, debe estar todo duplicado también. Pero ¿qué va a pasar? Que si tienes un objetivo que vale 1.500 euros, por lo menos no te puede permitir tener dos. Entonces, yo en tu bolsa siempre llevaría un 50 milímetro o un 35 milímetro que va a cubrir un poco todo, aunque es una focal fija. Pero si está en full frame, llévate un 50 milímetro. Si está en APS-S, llévate un 35 milímetro, que es un poco un objetivo estándar. Y si está en micro 4 tercios como nosotros, pues usa un 25 milímetro o similar. No va a ser tele, no va a ser primer plano, no va a ser gran angular, pero te va a cubrir más o menos que vas a escapar. Flashes. Pues, desde luego, necesita duplicado lo que son disparadores, ya sea stroby. Tener duplicado pilas, obviamente. Y lo normal, sí, tener dos flashes. ¿Vale? O sea, realmente eso para mí es lo mínimo duplicado que necesitas. ¿Por qué? Porque si no, sencillamente no puede terminar la sesión que tienes que hacer. Si no comes de esto, pues tampoco es un drama, salvo el compromiso que puedas tener. Aunque sea la boda de tu hermana y no te pague, pues obviamente ella querrá foto. Entonces, piensa en algo y en momentos cruciales, si no lo puedes pagar, pide que alguien te preste el material. ¿Vale? Luego, te aconsejo llevar, no un accesorio o un accesorio sobre patas con cerebro e inteligencia, sería lo que llamaría un ayudante visual. Muchas veces pensamos en el ayudante de luz o el que lleva las bolsas y tal, pero eso se parece más a un Sherpa que a un ayudante de verdad. Un ayudante visual es que muchas veces es complicado, sobre todo si empiezas, pero incluso con experiencia es complicado, imagínate si empiezas, ver todo lo que puede estar mal. Entonces, que hay una persona que está a tu lado y diga, mira, hay un mechón que pasa por aquí, ¡ay! La falda está levantada por la esquina o el pantalón está mal colocado. Y sobre todo porque yo tengo una regla clave, una modelo o un modelo jamás se debe tocar por parte del fotógrafo. Entonces, el hecho que tú vayas que tocar a esa persona para colocar un mechón, el pelo, el pantalón o lo que sea, va a crear un momento poco que puede ser de tensión, porque tú trabajas a hacer fotos. Pero no solo por esta razón, porque a lo mejor la persona que posees, tu hermana o tu mujer o tu marido o quien sea o tu hijo, pero sobre todo porque tú al acercarte a ajustar eso, tenía la foto perfecta, pero había un mechón aquí y la persona no consigue quitárselo a sí mismo. Si tú te desplazas para quitarlo, tú pierdes el lugar donde tú estabas, la altura a la que tú estabas y realmente esa foto jamás la podrá volver a repetir exactamente. Si tiene un ayudante visual que se acerca y ajusta eso, pues perfectamente sobre la marcha haces la foto. Por eso no te olvides cada vez que pueda llevar un ayudante, un asesor o como lo quiera llamar, que se dedique a mirar, ser cuatro ojos. Cuatro ojos siempre van a ver mejor que dos. Otro accesorio que debías llevar. Peine, coleta, elástico para el pelo y laca. ¿Por qué? Porque muchas veces tú vas a hacer foto a una modelo, sobre todo si es una chica, porque yo realmente peiné puede ser útil, pero una coleta para hacer, un elástico para hacer una coleta, ¿cómo que no? Siempre debe llevar eso. ¿Por qué? Porque a lo mejor la modelo se ha olvidado o no lleva o nunca lleva y es un día que hay un montón de viento y se te mueve o incluso la laca para fijar el pelo. Ten en cuenta que incluso en estudio la electricidad estática que te hace los flashes de estudio hace que poco a poco el pelo se va levantando. Entonces el pasar laca va a tener todo un aspecto más estable, más controlado y te va a facilitar hacer la foto. La laca también es muy práctica para pasar sobre la cara, sobre el maquillaje, porque va a matizar y fijar el maquillaje, ¿vale? No te pases porque si no va a tener la cara encartonada así va a parecer más botox que laca, ¿no? Pero sí, es un accesorio muy útil y que obviamente si va a poner laca en la cara de alguien que cierre los ojos, pero bueno, doy por hecho que trabaja de forma inteligente y que la persona que recibe la laca piensa un poco también, ¿vale? El siguiente accesorio es una escalera de 3-4 peldaño, como ves, ¿de qué sirve? Pues a veces tú vas a querer hacer fotos desde arriba e incluso la gente, no, pero estás sentado en el suelo, sí, pero no, tú quieres estar de bastante más arriba. Llevar una escalera de esta te permite hacer fotos desde más arriba. Ahora se me cortó la cabeza, pero aquí estoy, estoy vivo, tranquilos, no hay haber uno, uno, dos, estoy, estoy bien. Si la escalera siempre va a ser útil. También la utilizo en boda, pues es útil para hacer la sala completa con toda la gente bailando y tal. Entonces ese accesorio que parece una tontería no es muy caro. Mucha gente lo tiene ya en casa porque han pintado algo, como ves, tengo pintura aquí. Entonces si puedes, llévalo en tu coche cuando va a hacer una sesión o si sabes ya claramente que a lo mejor va a necesitar utilizar, subirte más arriba porque saltar o usar una percha no tiene mucha precisión. Lo mejor es subirte a una escalera y estar muy cómodo para hacer la foto. Hace unos años empecé un curso de iniciación, estaba impartiendo un curso de iniciación y un alumno me dice, mira antes de empezar te voy a pedir un favor enorme, que me estoy jugando el divorcio. ¿Qué te pasa? Se quitan un reflector abierto en mi casa y uno de los grandes que voy a abrir después y no sé cómo se dobla. Y mi mujer me dice o te vas de casa o aprende a doblar el reflector o lo tiro a la basura. Entonces te explico cómo se dobla un reflector. Vamos a empezar por uno pequeño. Tú coge el reflector y tuerce pero en sentido opuesto, a la vez que hace presión y ya está cerrado. ¿Vale? ¿Ok? Ten en cuenta que cuando lo vas explicando es mucho más difícil porque te pones a pensar para explicar. Si lo hace pensando normalmente no te va a salir. Si lo hace sin pensar va perfecto. Esto es uno pequeño. Ahora vamos a ver con uno grande. Esto es lo mismo pero en este caso yo lo apoyo sobre el pie para poder doblar y ahí voy. ¿Ok? Ya está doblado. No lo hago dos veces porque lo normal es que si pienso al segundo no me va a salir. Me queda por grabar el francés y el inglés del video. Entonces me voy a reservar mis fuerzas y mi pensamiento para doblar un reflector. Pues esto han sido mis cinco trucos para agosto 2016. No te olvides suscribirte a mi canal youtube youtube.com barra eric jibo. Mi web eric jibo.com. El blog eric jibo.com barra blog. Mis cursos en vídeo donde tú allí puedes descargar los cursos y aprender de fotografía y un poco de todo. Iniciación, boda, técnica de iluminación. Hay muchas cosas y muchísima gente ha aprendido mucho con esos cursos. Además a un precio muy económico. Están en ericjibo.com barra cursos online. Si tiene cualquier pregunta me puede mandar un email a info arroba ericjibo.com. Mi facebook facebook.com barra ericjibo foto. El twitter ericjibo. El instagram es jibo. El google plus plus ericjibo. Muchísimas gracias Claudia por estar detrás de la cámara y ir ajustando los planos y diciéndome lo que yo me olvido decir que a veces me despisto. Y muchísimas gracias y hasta muy pronto. Gracias por ver el video.